¡Ay, mierda! ¡Gi-hun! De niños. Nuestras mamás nos llamaban cuando estábamos jugando para ir a cenar. Y ahora ya nadie nos llama. Habla. Por favor, debes salir viva y luego trae a tu mamá y ve por tu hermano y vayan a la isla, Ye-yu. Mi nombre es Song-gi-hun. No soy un caballo. Soy una persona. Por eso quiero saber quiénes son ustedes y cómo pueden cometer tales atrocidades contra la gente. Jugador 456. No digas cosas absurdas. Por eso no puedo perdonarlos. Al menos necesitamos conocernos para generar algo de confianza. ¿Es obligatorio? Ustedes no trabajen con este imbécil. Le robó todo a sus secuaces para su propio beneficio y luego se atrevió a poner las manos en los bolsillos de su jefe. Lo atraparon y el pobre terminó así. ¿Sabes cómo les llaman a los hombres como tú en mi ciudad? Son perros revolucionarios. ¿Quién eres? Ya te vi. La idiota que te traicionó. No seas desgraciada. ¿Tú crees que me importa? Esto es el infierno y en el infierno no hay reglas. Si tantas ganas tienes, avanza tú entonces. ¡Imbécil! Si no vas de empujo. Sí. Eso suena estupendo. ¡Hazlo ya! ¡Igual vamos a morir! ¿Guapo? No me digas señora. Soy Jan Minio. Ya perdí que si me traicionabas te iba a matar. No me mates. Caminaré, ¿sí? Suéltame, ¿sí? ¡Ferra! Eres un cobarde. Duxu, ¿te confieso algo? Lo tienes pequeño y asqueroso. Ali. Ali y Abdul. ¿San Wu? ¿Dónde estás? ¿San Wu? ¿San Wu? Revisé a todos. ¡San Wu! ¡San Wu! ¿Ha jugado Daji, ¿cierto? Señor, ¿quiere usted jugar un juego conmigo? ¡Ahí lo cabezo! ¿A Isaú? ¿A Isaú? ¿Qué? ¿Qué? ¿A Isaú? Gracias por ver el video.